¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora vamos a hacer un tema un poco... ¿Qué? ¡Hola, diga! ¡Hola! ¡Hola, diga! ¡Saludé! ¡Saludé! ¡Chao! ¡Hola, diga! ¡Hola, diga! ¡Hola, diga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! Salude Salude a la cámara Salude a la cámara Salude a la cámara Salude a la cámara Quiero que te duermas Como un sol Que se acuerda en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón Mi guarito al hueco de tu grido Sal advice Salude a la cámara Salude a la cámara Salude a la cámara Salude a la cámara ¿Cuántas personas? ¿Horás? ¿Horás? ¡Muchas! ¿Estás feliz de estar con vos, mi amor? ¿Quieres decirte? ¿Su amigo papá está muy feliz? ¿Te pasó con el amor y bueno? ¿Vos te amo? ¡Muchas! Sí, hijo ¡Te amo mucho! ¿Sabe que te lo tengo muy feliz? ¡Sí, muy feliz, hijo! Te amo Te amo mucho Aplausos Fuerte, fuerte El abuelo, fernando Aplausos 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 No lo hago ahí. ¿Esta la cual es pochón, no? Ahí, ¿lá? ¡Tanto bien! ¡Vamos! 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 Chocolate ¿Que más chicos? No sé ¿Están preparados? Sí ¡Sí! ¡Peguen un grito! ¡La piñata! ¡La piñata! ¡La piñata! ¡La piñata! ¡La piñata! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la tres! 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 ¡A la ¡Gracias! ¡Gracias!